Amigos, bienvenidos en ustedes a la catedral del unboxing que tiene que ver con toda la cultura pop, audiovisual, etcétera, etcétera. Hoy tenemos en las manos esto que nos llegó y que quiero abrirlo aquí grabándolo para que vean la reacción. Porque sí, a la hora de tú pedir por internet de repente las cosas son buenas sorpresas, pero también pueden pasar malas sorpresas. Ya lo vieron ustedes en el título y lo tengo aquí en la frentota que mira que es amplia y muy sabia. Así es, son las armas, las katanas de Deadpool. De entrada, mi George, no sé si consigues conmigo, para hacer las katanas de Deadpool están un poco pequeñas, ¿no? Digo, es que hemos hecho unos unboxings de espadas enormes, cabrón. Y esto siento que es este, pues muy corto, muy, muy, muy chiquito. Como dijo un sabio por ahí, caras vemos más abajo, no sabemos. También otro sabio dijo, ¿cuál chiquito si está bien grandote? Otro sabio, no importa el tamaño, sino el rinconero. Otro dicho, los perfumes caros vienen en botellas pequeñas. Veamos si esto hace honor a todos esos dichos. Es un unboxing bastante rápido. De entrada, miren, aquí abrimos y esto es lo que nos topamos. Primero, tenemos esta bolsita donde viene justamente la, ¿cómo le llamamos? La mochila o la parte donde se envainan las katanas, justamente. ¿No les pedís para el niño? A un niño le vas a dar unas espadas filosas. No manches, no, güey. Esto te mata. No, güey, de niño no es. Es para microman y ahí sí le queda. Pues bueno, de entrada, yo pensaría que esto iba a ser de plástico, güey. ¿No crees? Por lo menos Deadpool de la película, esto es de plástico. Y esto, pues, son como una especie de tirantes que te colocas así. Güey, no tiene nada para... Qué chafes, güey, ¿no? ¿Cómo se ve de atrás? Es que aparte no hay nada que lo amarre, no hay nada que lo tenga. Obviamente, se supone que es para que se saque de acá atrás las katanas. Y bueno, aquí están los katanas. Son dos. Tanto en la versión de Deadpool de Wolverine Origins, como en la versión que, pues, ya en individual. Pues, este, tiene diferente look. Pero de entrada, es un poco decepcionante el tamaño. Pues estamos de acuerdo que están muy chiquitas, güey. Esto es como para hacer una carnita y ya. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita está... Preguntaba George, ¿no será que son para niño? Son súper filosas, güey. Eso sí, está cabrón. Mire, si hacemos como nada más una pruebita rápida. Yo por ahí no paso. O sea, sí está filoso, güey. Sí está cabrón, güey. A lo mejor yo soy... Yo estoy pecando de que tendría que estar más cañonas, pero así son. Son las katanas de Deadpool. Están hechas en China. Dicen que es stainless. Es inoxidable. Ya le estoy agarrando cariño. Son muy sencillas, la verdad. Desde que lo ves tú en los cortometrajes. Esta parte sí está chido. Pero bueno, a ver, veamos cómo se ve montada. Ya vimos que es acero inoxidable. Tiene buen color. Es un negro mate. De entrada, pues casi todas las espadas que tenemos casi siempre son grises o plata. Y estas son negras. Son negras. El mango tiene como esta parte de tela. Esto sí, es una especie de costura. ¿Cómo lo podemos decir? Como un hilo grueso enrollado. Entonces se siente bien. Son ligeras. Ligeras, no en el mal sentido de la palabra. Ya lo vieron, son muy cortas. Pero son ligeras, pero son fáciles de manejar. Ahora vamos a ver. O sea, seguramente como adorno, estoy siendo sumamente optimista. Como adorno pueden estar padres. Pero para la hora de sacarlas, de desenvainarlas, está el problema. Si te falla tantito, rompes esto, güey. Porque es de tela, güey. Si le jalas de más, la puedes romper, güey. O sea, esto casi siempre es de... Siempre suele ser de... Como de plástico rígido. ¿Por qué? Pues porque para eso es, ¿no? O sea, hemos hecho... Las de Kill Bill son de madera. Las de Mission. La Mission de Walking Dead. También es de un plástico mucho más fuerte. La de los Thundercats es inclusive de plástico, esto, de cuero. O sea, también date cuenta que es para la protección. Si a ustedes les gustan las... Y esto, pues justamente es para que no te cortes a la hora de desenvainarla. Y que no se atores. Vean la forma que es. Y esto está medio improvisado. Porque sabemos que en el mundo, en la ficción de Thundercats, pues es una espada muy pequeña. Y nunca está envainada porque es pequeña y toma el poder cuando invocas justamente el power del ojo de Thundera. Pero en este caso está muy extraño, güey. En cuestión de material no tengo ninguna bronca, no tengo ninguna queja. Inclusive en el tamaño podría pasar por alto el hecho de que no sean unas katanas suficientemente largas. Obviamente esto ni siquiera para, o sea, para cosplay está también difícil, ¿no? En una Comic-Con no te la dejan pasar ni a madrazos. Ojo, para los que nunca hayan ido a una Comic-Con. Han visto que pasan muchos cosplayers con espadas. Pues bueno, parte de los requisitos para que te dejen pasar es que la espada sea de foamy, que sea de madera, de un plástico mucho más amable o maleable. Que no sea letal. Esto sí, o sea, si se le entierras a alguien, lo matas. Y hablando de gente letal, no, man, aquí estoy viendo un Kylo Ren. Impresionante. Bueno, ahí está. Pues ya metido así, bien. Hoy tengo visita en el estudio y tengo a nada más y nada menos que Kylo Ren. Hola, Kylo Ren, ¿cómo estás? Hola. Y ahí está su coach, que es el que... Perdón, ¿cómo? Wow, su coach es el que lo dirige este... Luca presente. Ya entraron. Son cortas, pero a ver, ¿cómo las ves tú en proporción con mi espalda? Prácticamente Ryan Reynolds y yo tenemos casi la misma espalda. Somos mamadísimos. ¡Ay, ajá! Hasta para pasarme, me di un tope, un zape. Y tengo que tener cuidado porque neta sí, si la agarro tantito mal, me voy a cortar. A ver, cálenle. ¿Cómo lo ven? Aquí podríamos ajustarlo, pero miren lo que estoy haciendo. O sea, si lo ajustamos de alguna forma, podría ya pasar a penitas. Y a la hora de desenvainarlos, pues aquí es donde los agarra Deadpool. Pero voy a hacer el intento, pero jamás lo voy a lograr, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo lograré o no lo lograré? Voy a hacerlo con fuerza al mismo tiempo. Uno, dos. Mira, así se logró. Ahí están las katanas de Deadpool. ¿Sí podrían desviar balas como lo hace él? No sé, cabrón, tengo conflicto. Obviamente, la parte de esta mochila donde se envainan chafísimas, pero ya puestas no está tan mal. Si las ajustas, si las usas nada más como adorno, pues también puede pasar, ¿no? ¿Y qué tal si viene un apocalipsis zombie y me quiero ver cool? ¿Me voy a ver mal? Luego ya maté. Y ahora imagínate. Ya matamos para guardarlas. Espérenme tantito, déjenme, las guardo. Espérenme. Bueno, es que si no me corto, espérenme tantito. Ahorita voy para allá. Sí, pero bueno, va a dar el gatazo. Yo creo que sí es de las más, eso sí, de las más filosas que he tenido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, unas están muy toscas, sí, y casi nunca tienen filo. Estas sí están, o sea, alguien le sacó filo como con toda la intención de que el zombie que se me atraviese en el camino. ¡Peluche en el estuche! Pero este es... Dios mío. A ver, para adorno. Para adorno se ven chiquitas, ¿no? Estas son las espadas de Deadpool, ¿no? Muy bien, por lo menos ahí está un ojo conocedor. Mi hijo menor, Dan, que es súper fan de Deadpool. Nunca la va a ver a las espadas de Deadpool. Pero, este, cuando las ponga junto a las demás espadas, yo no sé si se van a ver tan bien por la comparativa de tamaño, por las proporciones. Están súper, no, sí están súper filosas. Mira, mira lo que hice nada más de clavarlo tantito. No, mamá. Quiero ver, verla. No, mamá, parece un machete. Están peligrosas, es bueno. Yo opino que son muy cortas para hacer de Deadpool. Definitivamente no es pretexto que sean unas katanas para niño, porque ningún niño podría agarrar estas espadas. Ni de casualidad, güey. No lo pueden agarrar ningún niño porque neta sí se cortan, se cortan un dedo completo. Están muy cañonas, están súper filosas. Tengo mis opiniones encontradas acerca de esas katanas de Deadpool, que es gran parte de la colección. Me quedaron a deber en tamaño, en proporciones, pero en la calidad están chidas. En proporción a 1.5, ¿no? A ojo de buen cubero, díganme qué es lo que opinan acerca de estas katanas. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué les quedó a deber? ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? Ahí las tendremos y después les haremos ya un tour completo. Si a ustedes les gustan este tipo de cosas, tenemos muchísimos unboxings de espadas que vienen del mundo cinematográfico, del mundo del cine, de la televisión, etcétera, etcétera. Vayan, visiten. Aquí hay incluso una lista de reproducción con todos los unboxings. Nos vemos próximamente. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau.